Denuncia a Peña Nieto es una cortina de humo de AMLO. Es raro que cuando no hay resultados de gobierno ni acciones para beneficio de la sociedad e inflación muy alta, saquen esta cortina de humo por una investigación en contra del presidente Peña Nieto, expresó Ricardo López Pescador, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado. Es raro que cuando no hay resultados de gobierno, cuando no hay acciones sociales que realmente estén beneficiando a la sociedad, cuando hay una inflación muy alta, cuando se están perdiendo empleos y según los datos que ahí están del propio gobierno, saquen ahora una cortina de humo por una investigación en contra del presidente Peña Nieto, que él tendrá que responder ante las autoridades, ya lo dijo, ya lo externó, que él va a comprobar lo que a su derecho conviene. Pero el gobierno este, cuando se vienen los problemas, cuando se le cuestiona, cuando no hay resultados, inmediatamente saca temas mediáticos para desviar la atención de lo sustancial. Lo sustancial es cómo vamos en economía, cómo vamos en materia de seguridad, qué resultados ha dado este gobierno y cuando se le empieza a evaluar y calificar mal, salen estas cortinas de humo. No es más que una cortina de humo, pero si algo tiene que ver con el presidente, él ya lo dijo, el expresidente Peña Nieto, que va a afrontar a la autoridad con evidencias y eso es lo que debe prevalecer en todo Estado de Derecho.